Segundo día de entrenamientos con el grupo completo para la excepción colombiana Algorfa, España, donde prepara su enfrentamiento ante Chile y desde ya se piensa en que nuevamente estén en la zona ofensiva el tridente conformado por Duván Zapata, Roger Martínez y Luis Fernando Muriel. Trabajando de la mejor manera, creo que vengo también en un grandísimo nivel y nosotros a disposición de lo que requiere el profe, ojalá que pueda contar con minutos y pueda aportar eso que vengo trabajando y haciendo en mi club. Wilmar Barrios es otro de los jugadores que se ha vuelto esencial en la alineación titular tras el gran nivel que muestra en cada uno de los partidos, además de su nueva experiencia en el fútbol europeo. La constancia de cada vez que te toca jugar, intentar siempre mejorar, hacer las cosas bien tanto para el club como para la selección, así que bueno, creo que eso siempre te da un plus la confianza para que dentro del terreno de juego exprese lo mejor de ti. Mañana habrá una nueva sesión de entrenamiento ya con más énfasis en la táctica pensando en Chile el día sábado en Alicante.